Seguimos en guerra, modo cautela, alzando bandera aunque varios les duela Ya va de vuelta el pelón que lo revienta, como el pacto macizo de calibre 40 Los madrazos se me quitan, quieren cansarme ni me agitan, nomas se debilitan y al final se agüitan Yo no me voy pa' atrás ni mucho menos de lado, los que me sacan saben que nunca me he crequeado Y si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila Y si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila Ay no me toco el corazón, me tiran y sin razón, que será que no dio el kilo su canción Van sin motivación, traen pura cagazón, si nos damos nomas cáigale al cantón Si los trila de oki sepa lo que cargo, no me creo más, yo se lo que valgo Se abre la boca, váyase preparando, que perros más cabrones sin chompa terminado Con tope a tiro los topo en caliente, arriba del che viendo con el clemente El golpe avisa que vengo potente, los trinos que suenen pero en caliente Si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila Y si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!